A 32 minutos, estamos en vivo aquí en la tele, hay 17 grados a esta hora en la capital. Lo decíamos en el inicio de nuestro programa de hoy, vamos a profundizar sobre los anuncios realizados a comienzos de esta semana por el gobierno, que tienen que ver con el planteo de hacer frente a la pérdida de salario, la pérdida de ingresos, porque la inflación ha tenido un empuje importante este último tiempo y además por la pérdida salarial que se dio en medio de la pandemia en nuestro país. A veces en ese sentido el Poder Ejecutivo anunció esta semana que a partir del 1 de julio se va a producir un adelanto del ajuste por inflación que estaba previsto para el año que viene en las jubilaciones y pensiones que van a tener un 3% de aumento de ajuste y los funcionarios públicos van a tener un 2% y a su vez el gobierno convocó al Consejo Superior Tripartito que se va a reunir mañana para que en el sector privado empresarios y trabajadores evalúen adelantar también el pago del correctivo por inflación en los sectores en los que no estaba previsto para este año 2022 y estaba para el 2023 que se adelante también ese ajuste por inflación, esa va a ser la recomendación del gobierno para estos sectores que son 88 sectores de actividad que comprenden a más de 300.000 personas. Vamos a hablar de esta decisión que tomó el gobierno, de los efectos que espera que tenga en el bolsillo de la población, de las repercusiones que ha generado también esta decisión por parte del Poder Ejecutivo con el Ministro de Trabajo de Seguridad Social, Pablo Mieres, que nos acompaña una vez más aquí en nuestro programa. Bienvenido Mieres, gracias por acompañarnos. Un gusto como siempre. Bueno, lo decía recién, mañana se va a convocar el Consejo Superior Tripartito, primero público, después privados, pero hoy también tiene una reunión muy importante al mediodía en el Ministerio con representantes del PIT-CNT que han manifestado que si bien siempre se considera positivo un ajuste, un adelanto de ajuste, como es este caso, sería insuficiente. ¿Cuál es el planteo del gobierno y por qué se llega a tomar esta decisión en este momento? Primero, siempre el argumento frente... pasó lo mismo con las medidas en materia de pandemia y siempre se dice de parte de quienes no están en el gobierno, particularmente el PIT-CNT que se ha puesto siempre en una postura de oposición, que nunca es suficiente. Y bueno, uno podría llegar a acordarlo, lo cual es, la verdad, poco relevante, porque uno hace lo que puede, no lo que querría si los recursos fueran infinitos. Pero además es discutible el tema de la insuficiencia porque los dos sectores de los que estamos hablando tuvieron un aumento, uno del 7, el caso de los funcionarios públicos, y los jubilados del 6% en enero, que comparado con la inflación que viene acumulada desde enero, desde el primero de enero, está todavía por encima de lo que significó la inflación. La inflación de los primeros tres meses fue 4.4. Por lo tanto, si a eso nosotros le vamos a agregar un 2 a los funcionarios públicos y un 3 a los jubilados y pensionistas, estamos hablando de un acumulado de incremento de ingresos de 9% en cada colectivo, que cubre lo que nosotros creemos que es la inflación que razonable nadie sabe, porque en realidad estamos sometidos a una incertidumbre mundial que todos reconocemos que es terrible, y en todo caso esta inflación es una inflación que nos viene de afuera y por lo tanto no tenemos mucho control sobre ella. Pero los análisis que hay hablan de 8 o 9%, o sea que estaríamos con estos ajustes y por eso lo de insuficiencia es muy discutible, lo que estamos buscando es evitar que haya una caída del poder adquisitivo en todos esos colectivos. Para que quede claro, estos son adelantos de los ajustes por inflación previstos para el año que viene, no es un aumento que se da ahora por parte del gobierno. Es verdad, eso es así y es bueno decir también que el 2% referido a los salarios públicos se puede imputar a uno de estos dos conceptos, no al aumento específico del año que viene, sino a dos conceptos que están incluidos en el artículo 4 del presupuesto y que se disparan el 1 de enero del 23. Uno es un componente de recuperación con respecto a la pérdida que se produjo en el salario público durante el año 21, que ya con el aumento del 7% de enero, un componente de ese aumento, el 1 con 2, era, digamos, recuperación, es recuperación. Y luego va a terminar comiendo la inflación, ¿no? No, porque está previsto que el 31 de diciembre, si hay diferencia por inflación, se pague un correctivo por inflación. Entonces, lo que va a haber el 1 de enero del 23 es el aumento por inflación esperada para el 23, más la diferencia que finalmente resulte entre el aumento de los trabajadores públicos y la inflación efectivamente ocurrida, más un componente de recuperación para el cual estamos convocando mañana al Consejo Superior Público para sentarnos a discutir y acordar con cada grupo, con la enseñanza, con la administración central, con los entes y servicios del Estado, va a haber tres mesas separadas donde se va a discutir cuánto fue la pérdida, cómo se cuenta, cómo se contabiliza y cómo se va a recuperar, asumiendo que el 1,2 ya se pagó, más este 2% que se incorpora en julio. Entonces, nuestra idea es que sea parte de esa recuperación. Pero, perdón, entonces este 2 que se está dando ahora, ¿se va a sacar del correctivo? Puede ser cualquiera de los dos. Pero no es diferente porque eso querría decir en enero si recuperaste un 2% o si no lo recuperaste y simplemente se te están corrigiendo por inflación. Por eso, lo importante es saber cuánto queda pendiente para lograr la recuperación completa y la garantía de que hay un correctivo por inflación cada año a partir de enero del 23. Eso fue determinado en el presupuesto nacional. Con lo cual, pérdida salarial no debería... O sea, al final del periodo no va a haber... O sea, va a ser lo mismo, pero en el camino te puede cambiar. Bueno, lo que pasa es... Justamente, y eso habla a favor de lo que ha hecho el gobierno, porque le estamos adelantando una recuperación que en realidad estaba prevista para primero de enero del 23. Es que se entiende que la pérdida que iba a haber hasta fin de año era demasiado como para dejarla correr. Ese es el punto. Acá, el argumento del gobierno para tomar las medidas que tomamos el lunes y para recomendar al sector privado en aquellas mesas donde no hubo ajuste, no está previsto un ajuste por inflación este año, es... Bueno, hay que ayudar a evitar que la gente sienta una... Que sienta, no, que sufra una caída del poder adquisitivo. Una duda más sobre cómo es esta ingeniería. ¿El correctivo de inflación es en relación a la diferencia que va a haber entre el IPC y la inflación final y la inflación que esperaban al inicio? ¿O tiene que ver con el índice medio de salarios en el sector público? No, no, no. Eso es con IPC. Es con IPC. O sea, nosotros dimos, el gobierno, el Estado dio un 5,8, la inflación probablemente esté en el 8 o 9, esa diferencia hay que pagarle el primero de enero. Podemos imputar ese 2% a esa diferencia o ese 2% lo podemos imputar al otro componente del aumento de 23, que es la recuperación, o sea, acumular recuperación. Y eso es algo que van a acordar ahora cuando se junten con los funcionarios públicos en el Consejo Superior Tripadito. Se va a quedar previsto desde ahora. Y no, y me parece muy mal que se diga, estamos jugando a la mosqueta, porque alguno lo dijo por ahí. No, estamos haciendo un adelanto a cuenta, muy sencillo. Pero, ¿qué significa eso? Que estamos pagando antes algo que se debería pagar 6 meses después. El planteo para el sector privado. Y no le vamos a cobrar los 6 meses, obviamente que no. Pero no es un aumento, digamos, aislado. Es un adelanto. Es un adelanto, exactamente. Que se van a ir descontando y eso lo van a acordar ahora. Claro, que en enero no se va a cobrar. Bueno, a ver, no se va a cobrar porque ya se está cobrando. Ojo. Pará, no se va a cobrar en el sentido de que no va a haber otro aumento adicional. Pero ese aumento que te iba a tocar el primero de enero, te lo adelantamos al primero de julio. O sea, que no es que no existe, es que al revés, que empezó a generarse antes y que le sale más caro al Estado. Y el año que viene, si pasa algo similar como lo que está pasando ahora, ¿se podría repetir una medida de estas características? Yo no sé, Nacho. No quiero ser negativo, pero dada la incertidumbre mundial y el empuje inflacionario y la inflación importada, uno podría prever que el año que viene la situación no cambie tanto. Esto, vamos a ver, porque hay un fenómeno muy volátil que es el tema de la guerra, que evidentemente va a tener muchos avatares de aquí al año que viene y eso puede cambiar el escenario de la inflación. Pero además, esto expresa, muestra, que este gobierno ha tenido un criterio y una responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas que nos permite, de una manera inesperada, responder a ese escenario nuevo y colocar lo que es el costo de estas dos medidas, 110 millones de dólares que no estaban previstos y que se colocan para bancar el incremento. 110. Bajo ahora. Hubo ahí una confusión. Una confusión ahí con lo que se dijo. 110 millones. Del mismo modo que el PINC en el TDC es insuficiente, los empresarios dicen, esto es imposible no trasladarlo a los precios, es decir, había una política, tratar de contener los precios, esto va necesariamente a implicar aumentar de vuelta los precios. Y ahí vamos a las otras dos críticas. Y algunos técnicos dicen, el gobierno se salió de lo que había prometido, de una lucha frontal a la inflación y esto va a retroalimentar la inflación. Varias cosas ahí. Primero, no nos salimos de ese objetivo, no nos salimos en el sentido de que sigue siendo un objetivo bajar la inflación, porque además, entre otras cosas, bajar la inflación es otra manera de mejorar el poder adquisitivo de la gente. Porque cuando los precios no crecen y los salarios empiezan a crecer, entonces hay una recuperación del poder adquisitivo. Si este 2 o 3% implica que la inflación suba en igual porcentaje, no sirvió de nada, digamos. Claro, exactamente. Porque es como poner, es la zanahoria del burro, generás un círculo vicioso de incremento de la inflación. Pero no es el caso. Esto, se podrán imaginar que el equipo económico lo estudió. Porque además dentro del equipo económico, quien participó, y es importante decirlo, porque también he escuchado por ahí, lo dejaron solo a la BAT, el presidente del Banco Central. No, el presidente del Banco Central formó parte del diálogo que tuvimos entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo para armar la propuesta. Y por lo tanto, hay un análisis muy serio, muy técnico, de que el impacto inflacionario de estas medidas es muy poquito. ¿No se abandona la política monetaria de impacto del combate a la inflación? No se abandona el objetivo del combate a la inflación para nada. Al contrario, seguimos todos convencidos de que ese es un camino. Es más, cuando uno analiza el componente de los aumentos, va a encontrar que en realidad los aumentos de los públicos y de los jubilados no se trasladan a precios, porque es un aumento que brinda el Estado con fondos del Estado. Y los que puedan ocurrir en el sector privado están muy acotados, porque la gran mayoría de las mesas ya acordaron ajustes por inflación para este año. O sea, estamos hablando de 88 mesas, de unas 200, en donde además, si uno mira los componentes de cuáles son esas mesas, no hay una afectación directa de aquellos sectores de actividad que más fácilmente pueden trasladar a precios. Entonces, yo no soy economista, no voy a discutir con economistas que se dedican a estos temas, pero sí pongo arriba de la mesa que el equipo económico esto lo analizó y lo discutimos expresamente, lo analizamos y llegamos a la conclusión de que el impacto inflacionario que las medidas generan por sí es muy bajo. ¿El equipo económico resistió esto? No, no, no. Fue un trabajo conjunto. La verdad lo tengo que decir, porque ustedes saben que cualquier gobierno siempre hay pulseadas entre economía y trabajo, porque tenemos, de alguna manera, campos de trabajo que a veces tienen dificultades o contraposiciones. Pero en este caso no ha sido así, al contrario, ha habido una concepción muy mancomunada de que había que dar estas señales y particularmente también de parte del Presidente de la República. En este gobierno de coalición, aparte no hubo una pulseada entre los partidos. Por ejemplo, vio lo que dijo Javier De Aedo, que la única explicación para estas medidas es calmar o mantener la unidad dentro de la coalición. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque los partidos de la coalición todos tenemos ideas sobre qué hacer frente a esta situación y cada uno las ha formulado, algunos de una manera más pública, otros de una manera más reservada, pero este es un camino que todos aplaudimos finalmente, porque ustedes vieron, los líderes de los otros partidos, aparte del mío, que estábamos directamente involucrados, estuvieron de acuerdo, porque esto tiene una ventaja sobre la otra forma de combatir la inflación, que es tratar de controlar y frenar los precios. Que es que yo no sé si cuando hay una renuncia fiscal, el monto de esa renuncia fiscal se traslada efectivamente al freno de precios, parte sí, parte no, ¿se entiende? O sea, es mucho más vidrioso que realmente yo logre el impacto y el efecto buscado. Esto está discutido en la bibliografía económica desde hace años, probablemente siglos. En cambio, cuando tú das un aumento de ingresos, esa plata entra directo al bolsillo. Entonces hay un impacto directo en lo que significa el poder de compra del ciudadano. Pero en este caso las medidas, y fue una de las críticas que manifestaron los economistas, al ser una medida general no focalizada, también está entrando dinero a un montón de bolsillos que lo necesitan mucho menos que otros bolsillos a los que no les está entrando nada. Bueno, ese es otro punto que también estuvo arriba de la mesa y los discutimos nosotros también, que es bueno, esto resolvemos, resolvemos, va. Vamos en la línea de apoyar a jubilados y pensionistas y las personas que viven de salarios en el sistema formal, tanto público como privado. Pero nos queda un montón de gente que es informal o que vive de subsidios o apoyos que el Estado le brinda a través del Mides. Ahí se está trabajando. Ayer decía bien el Ministro de Desarrollo Social, hay una serie de medidas nuevas que tienen que ver con el apoyo a la infancia que se votó en la rendición de cuentas que empezaron a implementarse ya en enero. O sea, el bono infancia, etcétera, etcétera. Eso es un componente de ingresos nuevos que empiezan a aplicarse a partir de enero que sostienen los ingresos de esas personas que están más afectadas. Pero además, la Ministra de Economía y el Ministro de Desarrollo Social, o sus equipos, están trabajando en nuevas medidas para que también a ese sector, que no está alcanzado por las medidas que se anunciaron el lunes, se los sostenga y se los apoye. Por supuesto que a través de la política de tratar de frenar los precios, sin duda. Claro, puede ser más afectado en los precios, ¿no? Porque no hay nadie más afectado que el sector. Porque, claro, yo te diría, la mayoría de los jubilados tiene también una parte importante de su jubilación aplicada al consumo. Y de los trabajadores también. Pero hay otros que están más arriba, sin duda. Y ese 2% no le cambia la aguja en cuanto al consumo. Pero las medidas tampoco podían ser... Hubiera sido un caos si empezábamos a determinar a estos sí, a estos no. Se afectan además las pirámides de salarios y de jubilaciones. Era muy difícil, ¿no? Ahora bien, lo que decía... Perdón, Nico, dale vos que hace rato. No, dale, dale. Sí. No, quiero ir a lo que decía Leo recién también, que tiene que ver con la respuesta de los empresarios. Que se ha dicho que se les pide contener los precios y ahora se les pide indexar los salarios. Y eso no... Yo entiendo. No lo pueden aplicar en este momento, según se ha dicho por parte de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Números. O sea, ¿cuál va a ser el diálogo que van a tener ustedes? Perfectamente la reacción inmediata, porque además era una cosa que no estaba en el radar de nadie. Uno entiende menos los que son beneficiarios del aumento, que salgan a cuestionarlo. Algunos hasta porque no los consultamos sobre cómo y de qué manera, pero no importa. Pero que el sector empresarial, el primer reflejo, sea preocupado, es lógico. Pero también digo, es un impacto muy acotado, porque son 88 mesas y no es ninguna obligación, es una sugerencia. Y el gobierno se va a plantar en ese sentido. El gobierno no va a exigir en las mesas que se abrirán para eventualmente modificar, porque acá hay un convenio firmado hace unos pocos meses, que tiene una duración hasta el 30 de junio del 2023. El tema es que en la mayoría de esas mesas se acordaron ajustes por inflación en algunos casos anual, en otros casos incluso semestral, y en algún caso a 18 meses. Pero hubo otros que acordaron a 24 meses. Para ellos, que además, yo hago este razonamiento, este desvío entre inflación esperada y inflación ocurrida se va a incrementar probablemente. El que tiene 24 meses está sonado. Entonces, claro, también el empleador tiene que evaluar, si no le conviene, partir la diferencia y evitar que dentro de un año y medio, cuando además empieza a negociar la siguiente ronda, tenga que pagar un correctivo muy alto. Entonces, a mí me parece que muchos empleadores probablemente, luego del primer reflejo, que es sorpresa y desagrado, seguramente van a evaluar la situación. Y otros probablemente no puedan, aunque quizás lo quieran hacer, pero de repente no lo pueden hacer. Y nosotros asumimos que las realidades son múltiples, son diversas. No están acá los más complicados. Esos quedaron fuera de la novena... Fuera no, se pautó otra vez un pedido puente. Por lo tanto, en julio los tenemos que convocar. Estoy hablando del turismo, de las agencias de viaje, del transporte turístico, de la gente, de la cultura, que están muy jorobados las dos partes. Ahora, en caso de que en la mesa no haya acuerdo, el gobierno va a tener una posición... Nosotros no vamos a votar. ¿No van a votar nunca? No, no vamos a volcar la balanza. ¿Pero van a señalar con el dedo? Sí, nosotros vamos a dar nuestras explicaciones y vamos a tratar de convencer, porque si sugerimos es porque estamos convencidos de la sugerencia. El presidente incluso decía el otro día, hablaba de... Hay algunos sectores que ya sabemos que no van a poder, pero hay otros que se han beneficiado, ¿no? Y en esos sectores tampoco van a votar. Por ahora, nosotros la línea que tenemos es que hay un convenio firmado, firmado muy recientemente, entonces es muy difícil modificar algunos de los términos. Pero, obviamente, exhortamos a aquellos que hoy tienen una realidad mejor y que están, digamos, participando de este proceso de crecimiento de la economía y que no hayan pactado con ajustes anteriores que lo puedan... En definitiva, es eso. Es adelantar un ajuste. Vuelvo al punto de las jubilaciones y los salarios de los funcionarios públicos. Ya hablamos algo de esto ayer en Fácil Desviarse, pero quería volver sobre el tema. ¿La complejidad para entender el alcance de las medidas que se anunciaron no tiene que ver también con la forma en que se comunicaron en la conferencia de prensa donde esta explicación de adelanto a cuenta no estuvo sobre la mesa y se habló explícitamente de aumentos? Es que son aumentos. A ver, jurídicamente son adelantos a cuenta, pero del punto de vista material son aumentos. O sea, la gente que está involucrada en estas medidas va a recibir el primero de agosto un sueldo o una jubilación con ese aumento. Esa es la realidad. ¿Cómo se imputa? Bueno, jurídicamente se imputa como un adelanto a cuenta. Eso es así porque así lo podemos hacer. Únicamente en la práctica, ¿no? Porque en definitiva es un adelanto. O sea, en la práctica también, o sea, se descuenta a cuenta... Es un adelanto porque está pensado en términos de que en realidad a vos te iba a tocar un aumento el próximo, el primero de enero del año que viene. Y te lo adelantamos a julio. Pero te cambia lo que terminás ganando. El jubilado, por ejemplo, ya poníamos este ejemplo. Va a terminar en enero ganando distinto si este adelanto es un adelanto a cuenta o si era un aumento. Porque el jubilado ya sabe que en enero va a cobrar lo que gana hoy más el IMS. Pudo haber entendido en la conferencia de prensa que en enero iba a estar ganando lo que gana hoy más el índice medio de salarios más el 3% que se anunció. Sin embargo, no. El 3% se va a descontar del IMS. Yo le pregunto a cualquier jubilado si no quiere o no prefiere que ese 3% se lo paguen desde julio y no, en cambio, esperar a enero. Que además tiene otra ventaja porque el aumento a los públicos va a incidir al alza en el índice medio de salarios. No, seguro que están contentos con que empiecen a cobrar antes. Y que el aumento que se le va a determinar por índice medio de salarios a los jubilados en enero va a ser un poquito más alto de que hubiera sido si no había este aumento a los públicos y el adelanto del ajuste de los privados. La pregunta es si la forma en la que se comunicó no omitía un detalle de que... ¿Se daba la cuenta de cuánto iban a estar ganando en enero de manera sustancial? No les cambia la cuenta de cuánto van a estar ganando en enero. Van a estar ganando lo que aumentó en enero del 2022 más el índice medio de salarios con un adelanto de una parte que igual lo están cobrando antes y que nadie se los va a descontar. Eso es clarísimo. Pero pudieron haber entendido que iban a estar ganando eso más el 3%. Bueno, de todas maneras, ¿cómo se va a fijar el aumento de los jubilados en enero? Lo vamos a ver en diciembre. Eso me parece que también es importante decirlo. Lo que es importante es que este aumento no nos cambie la base de cálculo porque eso genera un incremento de gasto muy fuerte. Pero eso no significa que tú le tengas necesariamente que descontar el 3% del aumento que puede ocurrir. Vamos a ver. Es un asunto que tenemos que analizar por allá por noviembre-diciembre con las cartas vistas de qué pasó con la inflación. Pero en cualquier caso, lo que yo tengo que defender, porque es así, es que el primero de enero al jubilado le va a tocar el aumento que les tenía que tocar. Nada más que hay una parte que se empezó a cobrar antes. El tema es cuánto en esa parte se coma la inflación del resto del año. Ese es el tema ahí central. De lo que reciben ahora de aumento de ajuste, de adelanto, cuánto se va a comer la inflación del resto del año para lo que van a recibir después del año. Pero si no le hubiéramos dado el aumento, se comería mucho más. Y era un poco la regla de juego. El aumento fue en enero y te toca el enero. Pero eso es lo que se va a analizar a fin de año también. Cuánto va a ser. Tampoco estudiarlo, sin duda. Volviendo al sector privado. Este es un gobierno que tiene, por un lado, un concepto muy fuerte de responsabilidad fiscal, que ha sido muy notorio, y también de sensibilidad social para tomar esas medidas que de alguna manera responden a las realidades que la gente vive cotidianamente. Ahora, estas quejas de los empresarios, ¿no? Y otra cosa más. Perdóname, pero nosotros tenemos un compromiso, que es recuperar el poder adquisitivo del salario que se perdió con la pandemia. Y si acá no teníamos algún tipo de alcance con respecto a los ingresos, el objetivo que seguimos teniendo vigente se nos complicaba más. Bueno, que usted dijo, de hecho, hace poco, que estaban trabajando para impedir que no se concretara eso, ¿no? Exactamente. O sea, ¿todavía puede no concretarse eso? No, no. A ver, si el mundo se convierte en un aquelarre impresionante, nadie puede concretar ningún objetivo. Pero si las cosas se mantienen razonablemente, hoy en día, la verdad, este gobierno ha sufrido dos cosas que no existían. Una en 100 años, la pandemia, y ahora otra, en 70 años, una guerra en Europa con impacto sobre todo en el mundo occidental. Entonces, la verdad, hay que tener en cuenta también con qué estamos lidiando nosotros. Ahora, más allá de estos problemas mundiales que han venido, la economía del Uruguay está funcionando, el país está creciendo. Entonces, estas quejas de los empresarios de, bueno, no pueden dar aumentos, en realidad, las cuentas para amplios sectores del mundo empresarial han sido muy buenas. Y lo junto con algunos casos muy notorios que han salido, por ejemplo, un trabajador despedido por comer un sándwich, está viendo, ayer veía un tuit de Richard Reed diciendo, al final siempre se quejan y nunca les viene bien nada, digamos. Bueno, a ver... ¿El gobierno ve eso de parte de algunos sectores empresariales? El presidente lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho públicamente en los últimos días. Pero también hay que decir, el crecimiento no es homogéneo. No, hay empresas que dan lectores, pero hay otros que les ha ido muy bien. Cualquier crecimiento económico es desparejo siempre, por definición, porque no todos los sectores al mismo tiempo tienen las mejores oportunidades. Y recién lo hablábamos, tenemos el sector del turismo y de la cultura que fue muy afectado y que viene recuperándose. Yo creo que va a tener un impulso fuerte de recuperación, pero todavía le falta. Y hay muchos empresarios que están... Algunos que cerraron, otros que tuvieron que despedir gente. Hay muchos trabajadores que vienen con un atraso de pérdida por el adquisitivo mucho mayor que el resto de los trabajadores. O sea, tenemos situaciones muy variadas. Entonces, en esas 88 mesas, seguramente también, seguramente no, yo sé que hay situaciones variadas también. Pero justamente... Hay mesas que yo creo que no van a tener mayor problema y otras que va a ser difícil. Pero no está garantizado que haya un adelanto del ajuste por inflación, porque si el gobierno no va a votar... Y no está garantizado. Pero y en esos... Es una sugerencia, eso se dijo con claridad. Claro, pero ya se dijo, pero ya hay sectores de la población que pasa después, ¿no? Bueno, y esos sectores van quedando más para atrás. Como también quedaron mucho más para atrás los de los sectores más afectados. Trabajadores de restaurantes, de hoteles... Pero no hay sectores empresariales... Mucho más poder adquisitivo que el conjunto de los trabajadores. Pero lo decía el presidente, ¿no? Insisto con esto porque me parece importante. Lo decía el presidente el otro día. Hay algunos sectores a los que sí les ha ido muy bien. Y a esos sectores a los que les ha ido muy bien y que eventualmente no quieran igual adelantar el ajuste. Pero no sería una buena señal decirle... Primero hay que convocar las mesas. Primero hay que convocar las mesas. Hay que analizar la situación. Cada caso es un caso. Y después veremos. Pero la regla nuestra es que no llevar a votación esta propuesta, sino mantenerla como sugerencia. Esa es la regla. Después veremos. Porque, viste, la vida... ¿No hay sectores empresariales que están aprovechando estos problemas para tomarlo como excusa para aumentar sus ganancias y no aumentar los salarios? La verdad, creo que no. La verdad, hay que recordar que estas mesas que estamos convocando fueron las que acordaron la pauta que nosotros, Poder Ejecutivo, presentamos. ¿Correcto? Porque teníamos otro escenario, un escenario con una inflación más baja, etcétera, etcétera. La mayoría acordaron por arriba de la pauta. Es decir, las mesas que hoy no van a ser objeto de convocatoria es porque en el acuerdo bipartito entendieron que se podía ajustar por inflación antes. O que se podía recuperar más de la pérdida. Hay mesas que acordaron una recuperación completa de la pérdida en esta ronda. Y todo eso es parte del comportamiento de sectores empresariales. O sea que, yo qué sé, ha habido respuestas más responsables o que podían responder más rápido y otras menos. Y ahí siempre hay un entrevero de cosas. Porque algunos lo hicieron porque no podían otra cosa, otros lo hicieron porque aprovechando que la pauta del Poder Ejecutivo era esa. Me imagino. Y eso pasa en los dos campos. En el campo de los trabajadores también. ¿Qué nivel de conflictividad esperan ustedes para los próximos meses? Bueno, uno siempre espera que no, que haya poca. Pero obviamente estamos en un tiempo donde la postura del movimiento sindical ha sido siempre muy crítica al gobierno. Y eso alienta, por definición, una postura previa. Casi que una postura en punto de partida de más facilidad a escalar hacia un conflicto. Pero yo no creo que estas medidas, la verdad. Estas medidas al contrario. Estas medidas lo que están diciendo es, miren, estamos dando una respuesta como gobierno y en las mesas que se abran hay una negociación. Veremos qué pasa. Cambio de tema. Uno de los desafíos que tiene el gobierno por delante es la reforma de la seguridad social. Y ahí hay un foco que está prendido a fuego, que es la caja de profesionales. La pregunta es, ¿cuál es la posición que tiene el Ejecutivo respecto a la reforma de la caja? ¿Y qué tan alineado está en la interna sobre el sentido al que debería ir? Y pongo dos situaciones sobre la mesa. Uno fue las propuestas o la lista de propuestas que le pasaron al Poder Ejecutivo, que en definitiva ustedes le dieron un portazo, rechazaron gran parte de las medidas y los obligaron a juntarse de nuevo y redefinir su pool de propuestas. Pero lo cierto es que esas propuestas fueron impulsadas o conformaron mayoría, presidente y vicepresidente, vamos a no mencionar nombres, pero con los dos delegados del Poder Ejecutivo. Ahí se conformó la mayoría que llevaron las propuestas que el propio Poder Ejecutivo terminó desechando en su mayoría. La otra es, si uno mira lo que fue el diagnóstico y las propuestas de reforma que hizo la Comisión de Expertos en la Seguridad Social, y Saldain lo ha dicho explícitamente varias veces, la propuesta que había dejado el directorio anterior de la caja de profesionales no colmaba las expectativas y el sentido de que debería tener la reforma. Ahora, uno de los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de la caja llegó a ser presidente del directorio de la caja en el periodo anterior. O sea, es una continuidad de quienes estaban al frente de la caja de profesionales en el periodo que no se intentó reformar. Entonces, ¿hay una homogeneidad y hay una visión integral de cómo debería ir la reforma de la caja? ¿O en realidad hay disputas también dentro del Poder Ejecutivo sobre hacia dónde debería ir? Dentro del Poder Ejecutivo no, radicalmente no. ¿Cómo se explica esto, por ejemplo? Los delegados del Poder Ejecutivo votan algunas cosas que desde el Poder Ejecutivo se dice no, por acá no. ¿Cuáles? Por ejemplo, el primer ejemplo, la lista de propuestas que salieron con votos de los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio... Que se presentaron al Poder Ejecutivo como directorio para ver qué cosas se podía, de acuerdo a... Porque cuando vos tenés una situación como la que tiene hoy la caja de profesionales, lo primero que hay que destacar es que el nuevo directorio ha asumido una conciencia de la gravedad de la problemática mucho más clara que la que tenía el directorio anterior. Pero uno de los representantes del Poder Ejecutivo llevó a ser presidente algún año en el periodo anterior. No, no, no. No en este directorio anterior. Bastante antes. Varios años antes. O sea que lo que yo digo es que hubo elecciones en diciembre en la caja de profesionales y por el resultado que hubo se nombró un nuevo directorio. Los delegados del Poder Ejecutivo siguieron siendo los mismos y obviamente lo que sí cambió fue el talante de quienes fueron electos. Y yo hoy tengo que destacar que hay un esfuerzo muy grande primero por haber asumido que el lío es enorme y que hay que resolverlo. Entonces empezaron a buscar soluciones y cuando vos tenés una situación tan grave buscás por todos lados. y nos propusieron un inventario de ideas y de propuestas de las cuales nosotros algunas descartamos porque tenían que ver directamente con un hacerse cargo por parte del conjunto de la sociedad de un problema que es muy particular. Y también quiero decir, acá tenemos como dos escenarios que la caja de profesionales es particularmente especial en ese sentido. Nosotros tenemos que tomar medidas de emergencia y de urgencia porque la caja tiene ese problema inmediato. Para poder pagar en 2024. Y después está el tema de la reforma estructural de la seguridad social donde la caja formará parte de las medidas más generales. Capaz que ese doble escenario en el caso de la caja de profesionales habría, capaz que hay que adelantarlo para tomar alguna medida estructural con mayor velocidad junto con la propuesta de emergencia. Pero lo que nosotros hicimos fue decirle, miren, de este inventario estas cosas no nos parece, estudien otras alternativas. Y en eso se está. Se la van a presentar después a ustedes de vuelta. Sí, yo pienso que en los próximos días tenemos una reunión con el directorio para ver cuáles son las nuevas propuestas. Bien, Ministro Mieres, gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer. Buena jornada. Hacemos la primera pausa.